Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la escudería Toro Rosso, porque como sabemos, Toro Rosso oficializa el cambio del ruso Danil Viat por el francés Pierre Gasly porque como sabemos, el equipo italiano de Fansa estrenará piloto para la próxima prueba de la temporada 2017 de la Fórmula 1 que será en Malasia y el debutante será ni más ni menos que el francés de la Academia de Pilotos de Red Bull, Pierre Gasly y debutará con el equipo Toro Rosso y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao